¿Y por ahí va llegando algo? ¿Qué es eso? ¿Una chiva colombiana? Y la belleza de nuestro país representada también en el baile, pero yo no entiendo nada. ¿Dónde está Juanes? Bueno, Juanes te está esperando, pero para llegar a él, aquí tienes tu primera pista. ¡Ajá! O sea que la cosa es con pistas. Bueno, muchachos y gente nítida en casita, ahora sí llegó la hora de saber de qué se trata esta pista que nos tiene Juanes para llegar a él. Vamos a ver. Ah, muchachos y gente nítida en casita, pareciera que en este video hubiesen dos amplificadores, pero realmente hay uno porque el otro es un parlante. Esa es la respuesta correcta. Y ahora nos vamos a montar a la chiva para buscar la segunda pista por toda la ciudad. Ok, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Y ahora Juanes me mandó a decir que tengo que conseguir algo que tiene que ver con constructores o con constructoras? Así que acompáñenme, muchachos, vamos a ver de qué se trata todo. ¡Ay, muchachos, muchachos, una constructora! ¡Síganla, señor, síganla, síganla! ¿Para allá? ¿Para allá? Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Bueno, muchachos, ahora sí he llegado a mi última parada. Muchas gracias por esa parranda, vallenata y además por ese paseo en Chiva, pero claro que me tengo ya que encontrar con Juanes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.